Si nos damos prisa, atraparemos a Warabee antes de que huya. La tormenta de arena está al caer. Solo tenemos una oportunidad. Equipo Bravo, abran brecha en la puerta. Nicolai, marcháquenos. Si se desfueran. Rascos a la vista. ¡Al ataque! ¡Por mí de a estos cabrones! ¡El edificio de fuera a mi está al final del camino! ¡Vamos! ¡Nos están disparando con morteros! ¡Nicolai, necesitamos ayuda! ¡Debaja de los muelles! ¡No se detengan! ¡Por ahí está justo adelante! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Se acercan vehículos por el norte! ¡Usted tiene el control! ¡Acribíñelos! ¡Impacto en el blanco! ¡Vehículo destruido! ¡Están corriendo los disparos! ¡Buen tiro! ¡Numerosas bajas! ¡Brancos apatidos! ¡Díganme! ¡Casi me alcanzan! ¡Al menos tres bajas confirmadas! ¡Sigue escupiendo proyectiles! ¡Buena puntería, Yuri! ¡No se detenga! ¡Baja confirmada! ¡Así se hace! ¡Volveré para dar otra pasada! ¡Ahí está el edificio! ¡Ojo con el fuego cruzado! ¡Se aproximan más unidades! ¡Habrá un fuego de cobertura para que podamos avanzar! ¡Estoy siguiendo! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡Dónde está el cambio en juguento! ¡No se defiende! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡Isabran! ¡Estoy en posición para otra pasada! ¡C игры en posición para otra pasada! ¡CŹ! ¡Isabran la pasada! doña en espíritas a la pasada! Tanta suerte no es normal Varios muertos Equipo Bravo, asegure el perímetro Yuri, Soap, vamos a por ese cabrón Equipo Echo, entramos en el edificio objetivo Nikolai, prepare evacuación, el equipo Echo lo espera Cojo con las esquinas Recibido, Warabi puede estar en el segundo Bravo 1, ocupe posición Flanqueando, múltiples enemigos entrando en sala del segundo piso En la puerta de su despacho Y en ojo con los disparos Máscaras antigas ¿Me suena? No, no, por favor ¿Dónde está Makarov? Dígamelo y será suya Nuestro contacto era un tal Volk Nunca vimos a Makarov ¿Y dónde está ese Volk? ¡No! ¡En París! ¡Superviso la entrega en París! ¡Nicolai! ¿Cuál había cantado? Tenemos lo que necesitamos Nos vamos Ya casi estoy Parece despejado Pero la tormenta de arena está muy cerca Ya lo vemos Veinte segundos más Pedazo de tormenta Lo último que necesitamos es que nos alcance Andando ¿Cree que Warabee decía la verdad sobre Volk? Sí, seguro que decía la verdad Apostaría la vida de Makarov ¡Franco tirador! ¡En Moscada! ¡Nicolai, tárguete! ¡Acobierta! ¡Contacto a la derecha! ¡Adresa! ¡Dispártense! ¡Volk en cobertura! ¡En los tejados! ¡Nicolai, cambio de planes! ¡Vaya a la zona de aterrizaje! La tormenta de arena está casi encima No podré aterrizar cuando llegue ¡En España o para allá! ¡No! ¡Vaya a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta! ¡Vamos! ¡Vaya a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta de la morta! ¡Vaya a la zona de aterrizaje secundaria! ¡Venga cuidado! ¡Fuego de contención! ¡No tengo en la vida! ¡Fraise, el viento está arreciando! ¡Miren un poco, Nikolai! ¡Vamos de camino! ¡Concepto justo delante! ¡Se aproximan múltiples enemigos! ¡Hay más sobre el tejado! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zona de aterrizaje cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aproximación a la zona de aterrizaje! ¡Nos veremos en el tejado, Nicolai! ¡Un equipo despejado! ¡Vamos! ¡Estamos en zona de aterrizaje! ¿Dónde estás? ¡Ya falta poco! ¡Es peligroso! ¡No puedo aterrizar! ¡Juri! ¡Utilice la correnta de bota y elimídenlo! ¡Están carreglando los espalos! ¡Cállate a la caja! ¡Cállate a la fuerza normal! ¡Cállate a la caja! ¡Requido el control! ¡Tenemos que salir del pesado! ¡Use en la fuerza! ¡Nicolai! ¡Me decime! ¡¿Qué coño se supone que vamos a hacer ahora?! ¡Equipo eco! ¡Nicolai ha caído y la tormenta nos ha alcanzado! ¡Solicito evacuación de emergencia! ¡Recibido! ¡Los avisaremos cuando localicemos a Nicolai! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a Nicolai antes que los hombres de Guarabi! ¡Se aproxima un vehículo! ¡Agáchense y siga avanzando! ¡No veo tres en un burro! ¡Enemigo justo adelante! ¡Vamos a ellos! ¡Podemos seguir! ¡Tenemos que seguir! ¡Equipo eco, ¿cuál es su estado? ¡Hemos localizado el helicóptero de Nicolai a medio kilómetro hacia el sur! ¡Al suelo! ¡Ya han encontrado a Nicolai! ¡Denmarca! Capitán Price, estamos con Nicolai, pero recibimos fuego intenso ¡Aguanten! ¡Ya casi estamos! Parece que se dirigen hacia Nicolai ¡Peditíselo! ¡Podemos seguir! ¡Ahí está el helicóptero! ¡El equipo eco está inmovilizado! ¡Equipo eco, nos aproximamos a su posición desde el sur! ¡Recibido! ¡No nos aproximamos a su posición desde el sur! ¡Pedit! ¡Fuego me alegro de verlo! ¡Hospito polvo! ¡Eco 2! ¡Debemos a Nicolai! ¡Nos dirigimos al punto de extracción! ¡Peditado! ¡Eco 2! ¡Nos acercamos al punto de extracción! ¡Venga, Yuri! ¡Suscríbete al canal! Si Borja está en París, ¿cómo vamos a llegar allí en mitad de una puta guerra? No podemos, pero sé quién puede. Identifíquese, por favor. Código de acceso vikingo negro. Quiero una línea segura con el operativo Metal 01. Price, gracias por el soplo de Kingfish. ¿Sabe que el tío Sam ha emitido una orden de busca y captura contra usted? Que se ponga a la cola. Volk, el fabricante de bombas de Makarov, está en París. Hay que actuar enseguida. Yo no llegaré a tiempo. Solo puedo confiar en usted. Me encargaré. El cabrón usaba fregata Industries como tapadera para distribuir armas de destrucción masiva. Voy a su sede europea. Las fuerzas francesas han localizado a Volk. El GIGN lo sitúa tras las líneas enemigas, pero están inmovilizados. ¿Y quiere que los liberemos? Persiga al objetivo a discreción, pero capture vivo a Volk. El GIGN. Gracias por ver el video.